¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es tu Navidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es sorpresa, es amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te regalo una sonrisa con mi corazón! ¡Oh! Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad Vive la magia de los sueños y llega la felicidad Hay un rojo de cada brazo con humones de besos y doentes de manzapar con las estrellas nuevas que nos van a recortar, que ya llegó la Navidad. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, expresa tu amor, oh, oh, te regalo una sonrisa con todo mi corazón. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, expresa tu amor, oh, oh, te regalo una sonrisa con todo mi corazón. ¿Qué le llegan los pobres que nos van a recortar? Que se venga tan bien, nadie vuelve a faltar, que ya llegó la Navidad. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, las expresas de amor, oh, oh, te regalo una suministra con todo mi corazón. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, las expresas de amor, oh, oh, te regalo una suministra con todo mi corazón. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, las expresas de amor, oh, oh, te regalo una suministra con todo mi corazón. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, las expresas de amor, oh, oh, te regalo una suministra con todo mi corazón. Oh, oh, esta es tu Navidad, oh, oh, las expresas de amor, oh, oh, las expresas de amor, oh, oh, las expresas de amor, oh, por todas mis expresas de amor. ¡Aplausos! Aplausos! Gracias.